Aire para vos, aire para Mariano Fusco. ¿Qué es el lugar de donde están bomberos voluntarios? Donde hemos estado en los últimos días, por lo que han sido las lluvias aquí en Villa Minetti, donde estamos. Bueno, Marcos, ya se han reorganizado después de lo que fue una noche complicada, ¿no? Otra vez con lluvias. Sí, realmente una madrugada muy complicada, donde estábamos con alerta meteorológico y por las imágenes satelitales realmente mostraban que podíamos tener serios inconvenientes como los que se presentaron, con lluvias que en algunos lugares se están superando los 170 milímetros en muy pocas horas, con lo que trajo serios anegamientos en toda la localidad, porque realmente en toda la localidad hubo problemas. Pero como establecimos una base operativa acá en Villa Minetti, donde se arman los bolsones para llevar a los parajes, donde estaba el ejército, donde estaba la protección civil, donde estaba bomberos, y toda la estructura realmente sirvió para dar respuesta inmediata a toda la localidad, más la colaboración de los empleados comunales, del presidente comunal y de muchos vecinos que me decían, la gente mía me decía, venían en camionetas a buscar los bolsones, no solamente para su casa, sino para su cuadra. Con lo cual, estos gestos de solidaridad también hacen que la población esté tranquila. Vos lo ves que la población está tranquila, ya asoma salir el sol, las nubes se desplazaron más hacia el este, con lo cual seguimos nosotros como Secretaría de Protección Civil monitoreando todo lo que es el desplazamiento de los focos de tormenta, porque la responsabilidad es a nivel provincial, y también en la zona de Los Amores, que estamos tratando de ingresar con un imógen del ejército, un imógen del 107 y con camionetas 4x4. ¿El marco es mucho más tranquilo que la semana pasada? Sí, no, no, realmente, pero es fruto también de todo un trabajo que se ha desarrollado de todas las áreas del ministerio, el ministerio de salud, con todo lo que es el trabajo, no solamente en la localidad, sino en el helicóptero, yendo a buscar. Ahí se nos interrumpió, vamos a ver si retomamos, porque ahí está. Yendo al lanzamiento de equipos bombeos, la gente de desarrollo social, pero sobre todo también lo que fue bueno es destacar la tarea de los bomberos. Ahora sí se los cortó, ahora sí se los cortó, y la verdad es que estaba contando Marcos Escajadillo las circunstancias y las dificultades sobre una lamentable insistencia climatológica. Lo que sigue existiendo es una previsión de lluvias en el norte de la provincia, una lluvia histórica, ya se han superado los mil milímetros en algunas zonas del norte santafesino, hay una previsión de mayores lluvias, por lo menos hasta el fin de semana. Ahora sí, volvemos. ...protección civil de la Nación, que yo me comunico con él el día sábado, y le solicito la incorporación y que se sume a un helicóptero de ejército, donde realmente, por cuestiones climáticas, no pudo estar ayer, hoy en la mañana tampoco, pero seguramente en el curso del día ya va a estar operativo acá, con lo cual suma una logística valiosa, importante, para que junto con el helicóptero nuestro de provincia puedan llegar a los parajes, a las familias que están necesitando ayuda, llevándonos los bolsones, y realmente eso te da una tranquilidad de que todo, por eso hoy vinimos temprano, llegamos y sobre todo ahora tenemos que desplazarnos hacia otro lugar, porque tenemos a la provincia también que ver en qué condiciones está. Eso te iba a preguntar, y por último, para liberarte, sabemos que tenés que volver a Santa Fe, Florencia, Los Amores, los próximos puntos para ver cómo están, ¿no? Sí, tenemos personal nuestro, está Ricardo Martínez, el jefe de operaciones de protección civil, con personal del ejército, con personal de zapadores de vera, con personal también de salud del 107 y de desarrollo social, que están tratando, como te decía, de ingresar a Los Amores, lo que hace a General Obligado, Florencia, Rabón, Campo Jardi, todos esos lugares, realmente ayer el coordinador del Nodo, Raúl Medina, estuvo recorriendo todo eso, a ver si faltaban algunas familias a la asistencia de bolsones, de alimentos, la situación por lo menos está controlada, y garantizarle también a la población de que ante cualquier pedido, requerimiento, nuestros teléfonos están a 24 horas, pero lo canalizamos vía las autoridades locales, no las autoridades comunales, o las intendencias, los municipios, para poder garantizar de alguna manera de que la ayuda llegue, estamos en terreno acompañándolos, y ves todo el desplazamiento acá que hay de la Brigada de la Regional de Bomberos Voluntarios de la UNO, con su Brigada Acuática, y todos trabajando con, ya te digo, de muy buena onda y siempre agradeciendo, incluso a ustedes, a los medios de comunicación, porque realmente ustedes llevan toda la información y en terreno ven todo lo que se está haciendo, que todo lo que decimos en los medios se hace acá, en vivo y en directo. Hemos logrado trasladar al aire de Santa Fe al Norte, es uno de los logros que hemos tenido, somos el único medio que está en estos últimos días, y ya prácticamente la gente, a través de la app sobre todo, se está escuchando y se está noticiando de muchas cosas que pasan también en el norte, por eso la importancia también. Sí, cuando contactaste conmigo te dije, tenés posibilidad de subir al helicóptero, de entrar, preguntar, mirar, porque el espíritu es eso, de que se comunique todo lo que se está haciendo, y si hay alguna dificultad, se supera, se subsana, porque hay una decisión del gobernador Liffi de que todos estemos en terreno, y que todos los ministerios, todos los ministros prácticamente han venido, el ministro del gobierno está viniendo en los próximos días, así que bueno, estamos en ese camino. Marcos, buen día, gracias. No, por favor. Ahí está Bacón, y la palabra de Marcos Escajadillo, entonces el hombre encargado de protección civil de la provincia, que ha estado en la jornada de aquí, porque hoy a la mañana, incluso cuando salíamos en anticipo con José Grael, se estaba dando la lluvia más importante, finalmente se contabilizaron 170 milímetros en una hora y media en lo que es aquí la localidad de Villa Minete. Estamos viendo, bueno, te hago una pregunta, ¿hubo una modificación en el nombre de evacuados? ¿Después de la tormenta? No, 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 afortunadamente no, porque como bien decía Marcos recién, la mayoría de las personas que colaboran con lo que tiene que ver con la prevención y tratar de colaborar con aquellas personas que están sufriendo por el agua, estaban todos aquí hoy, con lo cual a medida que fue sumándose la lluvia, se activó el protocolo y bueno, no se necesitó evacuar absolutamente a nadie, solamente poner en acción más bombas que saquen el agua de la ciudad, porque recordemos que tanto lo que es aquí Villa Minete, como María Margarita y el propio Nochero, se les han hecho defensa alrededor del pueblo y con bombas como estas, que son absolutamente nuevas y se han traído en los últimos días, lo que se hace en los casos como el de hoy, de lluvia muy importante en muy poco tiempo, se saca el agua de la ciudad hacia los campos que ya lógicamente están inundados. O sea que los cascos quedan prácticamente sin agua, los cascos urbanos. Exacto, prácticamente sin agua, solamente en las cunetas que es la complicación, pero bueno, se sigue trabajando, aquí va un tractor con bolsa de arena donde los muchachos van a reforzarlo, que ayer tal vez por la tormenta sufrió algún inconveniente, pero por suerte aquí esta localidad que fue la de anoche la que más sufrió, no tiene agua dentro de la propia ciudad. La última, Mariano, ¿qué se prevé en cuanto a la cuestión meteorológica? ¿Qué están manejando ellos con los radares y los equipamientos? Bueno, a ver, se esperaba que haya tormenta a lo largo de la siesta, pero bueno, como vieron en la nota, por momentos salía el sol. Lo cierto es que ahora se ha postergado lo que tiene que ver con lluvias, por lo que marca el radar, porque las nubes o los focos más importantes, como decía Marcos recién también, se ha ido hacia el este, lo que no significa que traiga calma, sí para aquí, pero no para el este, que también la está pasando mal el Departamento General Obligado, pero aquí para las 5 o 6 de la tarde, Connie, se espera en este sector que haya una tormenta importante o gran cantidad de agua. Bueno, se cruza los dedos para como evitar lo que sucedió hoy en la siesta, que no llovió, sucede a la tarde, pero bueno, esto se arma de un momento al otro. Sí, sí, claro que sí. Mariano, un abrazo a disposición cuando necesite salir al aire, ¿eh? Dale, dale, aquí vamos a estar. Abrazo grande. Abrazo. O sea que llena de orgullo el laburo de Mariano. ¿Qué te parece? Llena de orgullo. Supuesto que sí. Y llena de orgullo formar parte de esta radio. Sí, va.